Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Age. Y hoy vamos a hacer un reto mil por mil imposible, la verdad. Dice por aquí... a ver, a ver, a ver... Vale, es el pistola. Dice, hola Caramelo, tengo un reto que parecería muy entretenido, que sería jugar sin controlar el retroceso del arma. Obviamente no voy a coger armas que sean... vamos a coger un mute con un EP5, ¿vale? No voy a coger armas que sean de un solo tiro, como por ejemplo el tema de, pues eso, sema automáticos, tal y cual. Incluso escopeta, porque no tiene retroceso ninguno. Pero sí que voy a jugar con armas que, bueno, automáticas como tal. ¿Vale? ¿Por qué digo que es un reto mil por mil imposible? Por el hecho de que yo ya estoy acostumbrado, gente, a controlar el recoil. ¿Vale? Es algo innato ya cuando estoy jugando el directamente intentar controlarlo. ¿Vale? Pero bueno, gente, igualmente, ¿vale? Cuando estéis viendo este vídeo estaremos en directo jugando Rainbow Six Extraction, repartiendo drops. Además de, gracias a Ubisoft, me han dado unas copias del juego para cualquier plataforma. Así que lo daré a quien yo vea, ¿vale? Bueno, mejor dicho, haremos un pequeño sorteo entre todo el mundo, ¿vale? No hace falta que sea suscriptor del canal de Twitch. Pero bueno, lo dicho, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer con esto, gente. Desde ya digo que para mí me va a ser un reto bastante complicado. ¿Vale? El tema de no controlar el recoil. Pues ya lo he dicho, me parece algo innato el de estar disparando y el directamente bajar y controlar el recoil, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, estaremos como ya sabéis en el canal de, bueno, mi canal de Twitch, Caramelo Barra Baja Ninja. Y estaremos jugando Extraction, ¿vale? Durante muchas horas porque hoy oficialmente ya sale el juego, ¿vale? Como ya sabéis, lo tenéis gratis. Vamos a tirar hasta aquí. Vale, como ya sabéis, lo tenéis gratis en Game Pass. Aunque, bueno, si no, pues cuesta 40 dólares. Por el Nevo lo tenéis a 32 dólares. Y bueno, si queréis tener el juego gratis teniéndolo vosotros y no en el Game Pass, que eso como tal es como alquilar un servicio, pues hoy estaréis en directo repartiendo keys, ¿vale? Del juego, para cualquier plataforma. Así que, id para allá, amigos. Vale, vamos a poner esto por aquí. Y voy a disparar ahora sin encontrar recoil. Yo no sé si seré capaz y será un reto imposible, como ya he dicho, mil por mil. Pero bueno, vamos a poner el siguiente aquí, ¿vale? Vale, uno menos. Es que, por ejemplo, ahora mismo, cuando yo vaya a hacer esto, es que ya, mismamente, ¿veis? Ya controlo sin querer. ¿Cómo cojones hago para no controlarlo, tío? ¿Sabéis cómo demonios hago para no controlar el recoil? No tiene ningún sentido. ¿Sabéis? Por eso digo que creo que va a ser algo totalmente imposible. Os lo juro, ¿eh? No creo que no se vaya a ser capaz. Aquí podemos abrir, ¿eh? ¿Ves? Que mismamente ya controlo el recoil. A ver, ¿sí queda la mano quieta? Vale, tendría que quedar la mano quieta. Es que no sé si va a ser capaz, ¿eh? Está aquí. Lo he dicho, no voy a contar el recoil. Va, venga, va. Yo creo que puedo hacerlo, ¿eh, gente? Vale, va a inhibirse algo. Vale, aún no sé si va a ser capaz de, gente. Mira, he intentado controlar, perdón. Me ayuda a mi compi, ¿vale? Qué buena. Va a empezar a crear el compi. ¡Uf! ¡Tiene riesgo, eh! ¡Me cago con D! ¡Por favor! Por eso lo he dicho. No voy a coger un sistema automático porque eso ya sería muy... La verdad es que es muy listo no es ese, la verdad. Tengo frío, gente. Estoy congelado. Madre mía, pero este es el marco de Extraction, ¿vale? Que no lo cambié antes. Se ha caído, tú. ¿Qué va con D? Venía otro para atrás. Gente, es bastante complicado el no controlar el recoil porque tengo que pensar en... Vale, voy a dispararle, pero no puedo controlar el recoil. Por lo tanto, ya son dos cosas que tengo que pensar. ¿Vale? Para una persona nueva que acabé de empezar a jugar, es como... Vale, tengo que disparar y a la vez controlar el recoil. Para mí no. Para mí es... Tengo que jugar y a la vez pensar en no controlarlo. Impresionante. Vamos a coger otro arma. Vamos a coger el de Jager, que es un arma que sí que se va más. Esperamos, que va a ser complicado, me te digo. Vamos a jugar ahora por fuera, ¿vale? Me he quedado en la primera dentro, pues no sé muy por qué. Pero bueno, para... Pues mientras iba controlando un poco todo y hablando un poquito de lo que tenía que hacer. Pero bueno, ya hemos dicho todo lo que tenemos que comentar. El tema de Extraction, el tema de Drops y temas de cuentas de Rainbow's Extraction totalmente gratis en sorteo. Así que vamos allá. Lo siento, gente. Están aquí... ¡Guau! ¡Dios! ¡Dios! Gente, mi casa está ya casi casi lista, ¿vale? Allí ya... Bueno, esta noche he dormido allí. Ha sido la primera noche que he dormido allí y tal, en la casa. Y bastante guay, aunque por los nervios de hoy Extraction y todo eso, literalmente no dorme en nada, ¿eh? Te lo juro. Por los nervios de que tenía que hacer hoy un montonazo de cosas. De ver cómo iba a salir todo. De joder, es que para mí tened en cuenta que me he creado un canal exclusivo de un juego. Que no ha salido todavía, ¿vale? Que justamente hoy sale. Entonces, pues, estoy ahí en plan... De momento el canal va bastante bien, va muy bien. Pero... Pero bueno. O sea, tengo que esperar literalmente a eso. A ver cómo reacciona ante la gente y todo eso. Bueno, quedamos fuera, ¿vale? Gente, lo he dicho. No tenemos que controlar recoil, pero me va a ser imposible. Y si... Y si lo controlo, pues me perdonáis, ¿vale? Pero... Es que no me he quedado, tío. La verdad. Voy a quedarle por aquí a alguno. De hecho, aquí nadie abre nada, tío. Vaya... Vaya tela. Vaya tela. Voy a quedar todo lo que tengo. Entonces, ¿eh? Me voy a parar de verdad. Me voy. Fielmente. Me voy a quedar de esta aquí, va. Es que no me va a dar tiempo. Venga, voy a poner esta aquí. Que acaba de romper. Para ganar impacto. Ah, acaba de romper. Vale, vale. Acaba de tirar... Vale, bien. Acaba de tirar una granada de impacto para... Matar un dron, yo creo, ¿eh? Tengo que dar por aquí para que no me haga el huevo a la mierda esto. Ves que ya mismamente ahí ya controlo, gente. ¿Cómo cojones hago para no controlar, tío? ¿Cómo cojones hago para no controlar? ¡Coy! ¡Imposible! Es imposible. Que me quede encima un arma para que se va un pelín más. Pero que es imposible no controlarlo. Es imposible que no controle el recoil. Es imposible, ya te lo digo. Es imposible. ¿Qué tengo? Tengo alambres y un ADS más. A ver si me compienzan alguna info. Pero es imposible. Hay gente que no pueda controlar el recoil. Porque es algo que hago como el respirar. O sea, lo hace sin querer. ¿Sabes? O sea, tú puedes respirar a que lo hace sin querer. Pues yo igual. El tema de controlar el recoil. Porque es algo innato. Bueno, de hecho, el intentar no respirar te recrea un esfuerzo que, bueno, que no puedes. ¿En info? Un shit para atrás. Mucho problema que está por aquí. Voy para allá. Qué buena máquina. Nadie aquí, ¿no? ¿Está en turno? ¿Has español o algo? No sé. Está aquí. Lo siento mucho, gente. Pero este reto va a ser imposible. ¿Vale? Dice ya. Es el reto que de primeras... O sea, veo más factible. Es que veo más factible un reto de matar solo a cuchillo que esto. Pero digo en serio, ¿eh? O sea, lo veo mucho más factible. Esto lo veo imposible. Vamos a coger una Maru. Vamos a pegarnos ahí con un ruso de todos esos guapos. Pero nada, es que lo veo imposible. Lo siento mucho, ¿eh? O sea, fíjate que cuando lo he visto, lo he pensado y tal. He dicho, hostia, digo, qué guay. Puede estar chulo. Y además, creo que sería... Va a ser algo guay. No sé, no sé cuánto. En cuanto lo he visto, he dicho, hostias. Claro. Es que ya es algo innato, tío. Me es imposible. ¿Sabes cómo...? Bueno, te has dado los ejemplos, ¿verdad? Me parece bastante complicado. Igualmente, veo que os está gustando bastante el tema de los retos. Porque, bueno, hay muchos comentarios, mucho apoyo y tal. Y digo, pues está bastante guay. Así que seguiremos con ellos, ¿vale? Voy a pensar cuando tenga un poco más de tiempo. Porque ahora el tema este de... Claro, es que yo también soy una máquina, ¿no? Porque me compro un piso. Estoy ahora mismo con todo el tema de reformas del piso. A la vez me hago un canal. Que subo... O sea, un canal de un juego nuevo. Porque a la vez subo contenido de un juego que también ha salido. Es en plan, digo... Y además todos los días mínimo un par de vídeos. Entonces tengo un tiempo para mí mismo nulo. La verdad, nulo. Nulísimo. Y a la vez tengo que esperar ahora. O tengo que tener tiempo para coger y llevarme mi PC para mi casa. ¿Sabes? Para mi nueva casa. Y es en plan... ¿En qué momento? No puedo. ¡Algo! Tengo que ver que allí no haya eco en el estudio, tal y cual. Pero claro, como todavía no están los muebles... ¡Uf, uf! Se ha complicado. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Vamos a pegar un ruso. Lo he dicho. Voy a intentar no controlar recoil. ¿Vale? Y si fallo los balas, pues bueno. Pues tendré que disparar como pueda. Pero es que no voy a ser capaz. Porque el momento que vea que fallo... No, no está aquí. Me voy a meter para allí, ¿eh? No voy a controlar recoil, ¿vale? No voy a controlar recoil, ¿vale? ¿Quién ha matado? Ah, casi mi compi. Ah, que está aquí. Pensé que es mi compi, ¿tú? Me lo he cargado. ¿Cuál es tu main, chicos? Ok, ok. Ahí está. Ok, perfecto. Es imposible. O sea, cuando me he disparado al compi, he dicho... Disparo. Digo, estoy contando recoil. Digo, dejo de disparar. Pero bueno. Y luego me he visto y digo... Es casi imposible controlar. Vaya. Es imposible. Pero es un... A ver, es un... Ay, qué pena que has fallado, tío. Es un reto divertido cuanto menos, ¿eh, gente? Es un reto divertido cuanto menos. La verdad. Pero es imposible. Me dice, muchachos, ni he movido el ratón. Que es lo peor, ¿sabes? A mí, por ejemplo, sería incapaz de hacer eso. O sea, de disparar, sin mover el ratón. Incapaz. Por lo dicho, ya es algo innato. De que disparo y voy moviéndolo fijando a la persona. Uf, vamos igualmente. Vale, él lo han matado, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué pasa? Cuando he empezado a disparar a la persona que estaba en... En la posición de estar archivos, ¿vale? Es decir, detrás del mostrador. Justamente me han dado la baja. Entonces no sé si me lo he cargado o era el de atrás. ¿Vale? Que se ha muerto. ¿Qué ha pasado? Que justamente era el de atrás el que se ha muerto. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por lo que hemos visto por aquí. Que he disparado, pensé que se había muerto. He mirado para atrás. Justamente me ha vuelto a disparar a la persona que se supone que estaba muerta. Pero no, no estaba muerta. Bueno, no pasa nada. Reto cuanto menos divertido. Pero en esto de disparar, o sea, de no mover el ratón... De hecho, ese es un buen reto, ¿eh? Que de hecho ese... Ese también creo que va a ser imposible. O sea, todo lo que sea. Dejar la mano quieta es imposible. ¿Vale? Porque tú ya tienes innato. Y al menos yo, ¿vale? Que soy jugador de muñeca. Entonces con cualquier cosita ya estás así, ¿sabes? Ya estás controlando recortes. Haciendo no sé qué. No sé cuánto. Estás moviendo. Pero es imposible. Mira, ahora veremos cómo es esto. ¿Van a estar arriba? ¿Van a estar abajo? Ah, están aquí abajo. ¡Hote, wey! Vale, vamos a seguir con ellos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Qué frío tengo, gente! A cero grados estamos, ¿eh? Ahora estamos a... Ah, ya estamos a 12. Cuando esta mañana, cuando me he levantado allí, estábamos a cero grados, tú. Ni frío ni calor. ¡Capa! Mira, el tema de no mover ratón. Vale, mira. Así. Vale, sería hacer esto. Y esto sería como un bot, tú. Sería literalmente como un bot. Es imposible, tú. Ahí voy. Te puedes disparar y ya empieza ahí a contar recortes. No sé qué. No sé cuánto. Pero ya. De no mover ni ratón. ¿Cómo ha hecho la Valkyrie? Uf, me parece imposible. La verdad. También, o sea, me parece del estilo. Pero bueno, reto raro cuanto menos. Intento, ya sabéis, que no mover el ratón. O al menos... Bueno, lo contrario. Intento mover el ratón. Porque si no lo muevo significa... Bueno, claro, no, no. Si no lo muevo es cuando da. Bueno, va muy lento, ¿no? Vámonos, carajo, va. Mira cómo la llevo yo por pingao, tú. Vale, ya. Más vida, hombre. Vale, si muero, pues uno menos, chaval. No voy a pasar por ahí, que suena. Vamos, chicos, hay que ir más rápido. Vamos a controlar un poquito. Me he quedado la vida. ¿Ves? He disparado a la altura de... Mira, es que es solamente por eso. Eso ya es controlar el coil, ¿sabes? Me hay que controlar para atrás, que no venga. No creo que esté nadie en el ascensor. Vamos a descubrir que mi compi Jackal me cubra. O sea, vamos a esperar que mi compi me cubra. Estoy mirando a la base de atrás. Por favor, cúbreme, perro. Mierda. Joder, la puta mierda del marco. Casi lo revinto, tú. Venga, amigo. Yo cubro trasera. Vamos, perro. Hostia, aquí. ¿Sabes qué lo pego? Que en el momento que deje de mirar va a venir uno para atrás, tú. Escucho, salto, 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 salto. Vale, lo tiene que hacer simplemente es esperar. Lo tiene bien. Lo he dicho, me parece imposible este reto, gente. Me parece imposible este reto. Lo siento, lo siento, pero me parece imposible. He intentado la primera ronda hacerlo, la segunda ronda la misma. Aquí más de lo mismo. Dijo, digo. Es como, si no controlo el recoil, me va a matar. Porque se va a ir el arma para arriba. No soy capaz. Me es imposible. Imposible. O sea, esto para mí, un reto imposible. A ver, arma que se vaya mucho. Claro, arma que se vaya mucho, más voy a tener que hacer yo para abajo porque me va a salir de forma innata. Y con maestro me va a pasar eso. Una escopeta no, porque sería hacer trampas. Venga, Rook MP5. Que dentro lo que cabe... Pero es imposible. No lo veo, gente, no lo veo. Me parece imposible. Al final cuando tendría ganamos esto, ¿eh? Porque, bueno, tela. ¿De dónde vamos a defender? No lo he visto. Abajo. Vale, esta posición. Vamos a perder esto por aquí. Nuestras cositas para los compis. Este le ha puesto un lesson dentro de punto. Ernie B, Mary B. Vale. Ya, digo. Menos más, como se me queda aquí, la hemos liado, tú. Vale, rotaciones abiertas. Me voy a quedar seguramente por fuera, ¿vale? A ver, también te digo, podría ir a OneTap, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Pero claro, es que ir a OneTap es como ir a... Es como ir con un sistema automático, ¿sabes? No renta demasiado, la verdad. Vale, reforzamos estas dos. Y ya es día, perle. Qué frío tengo las manos, mira. Temblando, tú. What the fuck? Ascensor, ascensor... Me voy a caer aquí, ¿eh? Un poco evidente la trampa esa, ¿no, gente? Me he quedado para aquí, en ese caso. Qué frío tengo, tío. Joder. Joder, macaco. ¿Por dónde coño ha ido con el rapper? Está aquí, está aquí, está aquí. Hasta aquí, tú. Sé de arriba. Ha ido de un lado para otro, a saber... Mirando, ¿qué? Aquí viene el tato. Este reto, por ejemplo, es como... Estaba pensando, es como pedirme que no tenga reflejos en una partida. Y es lo que sale solo, ¿sabes? Aquí también está rápidamente. Me pongo en la esquina más profunda del mapa. Vale, van a entrar por cuadrado todos. Voy para allá, pero por la planta baja. No creo que haya nadie por aquí ahora, ¿no? Vamos a poner que no. Vamos a también dar el mapita este. Mucho cuidadito. En el principal tenemos cámaras, por lo que allí no creo que vayamos a hacer nada, ¿vale? Vamos a llegar uno. Vamos a tocar este. Lo siento por controlar, gente. Es imposible. Lo siento mucho, ¿eh? Me sabe mal, gente. Me sabe mal, pero es que es imposible, ¿vale? No controlar porque es algo que... Disparo, tac. Igual que son manías que tengo, la verdad. Pero bueno, al final, ¿cuánto? 8-3-0. Reto fracasado. Pero bueno, imposible. Igualmente, un buen retito de 3.000 likes para más videotitos como estos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!